El ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de la Ciudad del Alto, Víctor Tarqui, informó que se va a sancionar a las empresas de buses que continúen funcionando en la ex-terminal. Entonces esto funcionaba por la avenida 6 de marzo, hoy ya abrieron sus puertas. A partir del día de hoy ya la terminal metropolitana de la Ciudad del Alto está funcionando y va a funcionar las 24 horas, se hace la invitación a todo el público en general a tomar su boleto de este sector por la limpieza, por la seguridad y por el orden que debería existir en la Ciudad del Alto, yo creo que esto es muy importante. Entonces desde aquí al público en general ya está funcionando la terminal metropolitana. Hoy ya se trabaja la parte sancionatoria y seguramente va a ser dura a fin de que no se permita en este caso nuevos asentamientos o en este caso de paradas y demás en este sector. Don Tito, indican que no había diálogo con su persona, hay algunas asociaciones que indican que no se sienta para irse a trasladarse a la terminal, otros en la terminal, otros no quieren trasladarse a la terminal. ¿Qué va a pasar con estas asociaciones? No podemos saber eso de no quieren, no vamos a nosotros permitir situación. La terminal es para todos los usuarios o dividir a otros en la terminal nueva o otros acá. Creo que tiene que ser todo su uniforme, que tenemos esa terminal nueva, que hemos inaugurado, hemos inaugurado esta habilidad y creo que como habíamos orgulloso de tener una terminal, decimos orgulloso de tener una terminal. Entonces acá no podemos confundir y es que necesariamente, si algún operador no tiene en este caso una caseta, nosotros le vamos a dar mediante nuestra administración a fin de que se sienta cómodo y no tenga que tener que tener... ¿Ya no tendría que funcionar la terminal? No, ya no, ya no funciona, absolutamente nada, que creo que hemos dos años, de tal manera ya empezamos a trabajar la terminal metropolitana. ¿Qué sanciones se van a dar a las personas? Vamos a ver hoy día, no quiero adelantar absolutamente nada, pero va a ser en la parte sancionatoria, se va a trabajar, seguramente van a ser duras, a fin de que no permitir más pararse en este sector. ¿En cuanto a los boletos, las caquetas de las novedades, se van a estar, se van a poder ir abriendo o algo? No, no, de un poco nos ha molestado también eso, vale decir, nosotros estamos para reclamar la administración, porque el uso terminal de 250 es exagerado, ¿no? Entonces no vamos a mandar la nota, porque finalmente debe de cobrarse, finalmente debe de cobrarse como en otros terminales. No vamos a permitir que se esté cobrándose mucho más, porque ustedes saben, la población alqueña, de momento estamos pasando el polo, y no estamos en condiciones de pagar lo que en ese momento nos han ofertado a pagar. Vamos a seguramente reclamar, y seguramente vamos a entendernos, pues, con la administración, a fin de que estemos todos cómodos, y todos tengamos acceso a la terminal. No es lo que queremos, es lo que queremos. ¿Para cuándo ya saldrían las sanciones para las personas infectoras que sigan funcionando? Trabajar seguramente el día lunes, trabajar seguramente el día lunes, ya tenemos en este caso la parte sancionatoria. He podido conversar con Víctor Tarqui, el representante de Chóferes de la ciudad de El Alto, en la cual indica y nos informan de que se va a realizar un operativo en la ciudad de El Alto, exactamente en esta terminal, donde nos indican que se va a dar sanciones para las personas que continúen trabajando en este lugar. Indican que se van a trasladar todos los buses a la terminal metropolitana. Estamos en vivo y en directo de la audiencia de Guaranotis. El día de hoy, este es el panorama que nos podemos mostrar a esta hora de la mañana, prácticamente, usted puede observar, choferes se encuentran en este lugar, y no haya buses en este lugar donde funciona la terminal de la ciudad de El Alto, ubicado en la 6 de marzo, en la calle 4. Mire, observe usted, prácticamente ya el municipio Alteño, junto con la ayuda del representante de Chóferes de la ciudad de El Alto, ha hecho el desalojo de este lugar, y mire, observe usted, está así, este es el panorama que nosotros podemos observar a esta hora de la mañana. Estamos en vivo y en directo para toda nuestra audiencia de Guaranotis. Con esta alternativa, nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto, hasta otro punto. Y bueno, nosotros nos hemos trasladado hasta la terminal metropolitana, y bueno, este es el panorama que se puede observar a esta hora de la mañana. Y bueno, observe usted, prácticamente ya está funcionando esta terminal a su instante, el gobierno autónomo municipal ha realizado un operativo, un traslado de la terminal de la 6 de marzo hasta la 6 de marzo a este punto. Y observe usted, la gente ya prácticamente está en este punto. Ya hay boleterías que estarían funcionando en este lugar. Y bueno, vamos a conversar con personas que se encuentran acá. Mira, observe usted, dice, transamericano, que estaría funcionando en este lugar. Muy buenos días, por favor, estamos ahí para toda nuestra audiencia de Guaranotis. El día de hoy ya se ha iniciado, ya se ha iniciado con la venta de los boletos. Sí, exactamente a las 4 y media, 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Se tiene hoy su funcionamiento ya días atrás? No, no, se tiene hoy día. ¿Hoy día? Sí. ¿Cuántos estarían funcionando ya en este lugar? Casi al 80%, al 70, 80%. ¿Desde qué hora, qué hora van a atender en este lugar? No sé, porque la verdad, los de la alcaldía prometieron estar desde las 24 horas abiertas a la terminal. Lamentablemente, esta mañana se ha venido a las 5 de la mañana, por eso. ¿Entonces no está habiendo coordinación con el camino? No sé, ¿cuál será el motivo? Quizás el personal está fallando, no sé, no sabría decirle, tenía que ver con la administración. ¿Pero ya van a funcionar? ¿Desde hoy día? Desde hoy día, ojalá, hablan a las 24 horas. Pero nosotros estamos desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11. ¿Invita a la población para que puedan venir ya a la terminal metropolitana? Sí, que vengan, porque la terminal es amplia, está todo conforme a sus necesidades. Que vengan, ¿no? Porque es una terminal que estaba necesitada y aspirada para que vengan a tomar sus boletos, porque estaban demasiado en la calle, en Interferi, subiendo las inclemencias del tiempo. ¿Cuál es la línea? ¿Esta es la línea de la...? Es la línea de Sereli. Y bueno, así de esa manera, nosotros le estamos mostrando el panorama de lo que se está viviendo. Mire, observe usted, prácticamente las personas ya están comprando el boleto respectivo en este lugar. Vamos a acercarnos. Bueno, vamos a tratar de conversar con las personas que se encuentran en este lugar. Muy buenos días, muy buenos días, por favor, voy en directo para toda nuestra audiencia de Guaranoticios. El día de hoy está estrenando la terminal metropolitana, está comprando un boleto. Sí, estoy comprando un boleto y para mí ha sido una sorpresa, porque esta mañana tuve que ir hasta la anterior terminal y nos comunican de que es aquí. ¿Ya no? ¿Se ha trasladado de este sector para tomar un boleto? Al parecer esta mañana, a la madrugada, sí. Sí. ¿Y qué, qué, cómo observa, cómo ve, trata? La impresión que me ha dado es, el edificio es, yo no lo conocía, lo veo súper moderno, muy lindo, espero solamente de que pues lo mantengan limpio también. Se ve que todavía hay una mala organización, pero me imagino pues porque están empezando y eso es normal. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? A Cochabamba. A Cochabamba. ¿Y qué le pidieron al momento? ¿Sabe algo? ¿Le dijeron qué es lo que se...? ¿A cuánto están los boletos? Sí, 50 bolivianos. ¿Está el mismo precio? Sí, sí. Generalmente los viernes son esos precios. Muchas gracias. Bueno, así de esa manera hemos podido conversar también con una persona que se encuentra en este lugar, está trasladándose a otro punto. Observe usted, prácticamente la terminal ya está funcionando en este lugar. Aún todavía faltan algunas boleterías que se puedan habilitar, pero hasta la fecha, observe usted, está ya funcionando la terminal metropolitana. Nosotros como medio de comunicación le hemos indicado y le hemos... Vamos a mostrarle cómo se está llevando a cabo el funcionamiento de la terminal. Y nosotros nos vamos a dirigir hasta el sector, dónde están los buses que estarían funcionando. Si las cámaras acompañan, por favor. Este es el panorama que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana. Prácticamente ya las personas se han trasladado hasta este punto. En el transcurso de la mañana ha habido un control, un operativo por parte de la ciudad de El Alto. Mire, observe usted, así es el panorama. Ya está funcionando la terminal metropolitana. Y bueno, están a la espera también a que se pueda hacer una coordinación, una mejor coordinación con lo que es la boletería. Y bueno, vamos a ingresar los buses que estarían funcionando. Y también ya se está haciendo la coordinación respectiva con esto de las empresas que se están trasladando hasta la terminal metropolitana. Mire, observe usted, prácticamente ya hay buses de empresas. Ahí vemos al Transcopacabana que acaba de llegar. Ya hay buses. Ha cambiado el panorama de lo que nosotros le mostrábamos hace jornadas atrás. Le mostrábamos de que no había buses en la terminal metropolitana. Tampoco había buses. Y bueno, desde el día de hoy, sí bueno, desde el día de hoy, prácticamente ya está raro. Que es el funcionario de la terminal metropolitana. Estas son las imágenes que nosotros le podemos brindar a esta hora de la mañana. Prácticamente ya se ha hecho el inicio de la terminal metropolitana. Y nosotros, como medio de comunicación, nos hemos trasladado a este punto para tenerlos muy bien informados de lo más sucediendo en la ciudad del Alto. Como indicaba la alcaldía, que desde hoy en la tarde se van a ver las sanciones respectivas para los infractores y empresas que sigan funcionando en las 6 de marzo. Y bueno, con estas imágenes que nosotros le mostramos, nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto. Otro punto. Prácticamente la terminal metropolitana ya está en funcionamiento.